Recortaremos la tumba del diseño que queramos y en esta ocasión le pondremos la figura de un cráneo. Cubriremos todas las orillas con papel para darle mejor terminado. Haremos todo esto por todos los bordes de la tumba, forrarla con papel. Vamos a hacer unas manos de esqueleto con un tubo de cartón que va a ser nuestra base. Marcaremos los cinco dedos y los recortaremos. Ya tenemos las dos bases para nuestras manos de esqueleto. Les pondremos una base de papel encima para formar bien los dedos. Decidiremos cuál será la ubicación donde pondremos las manos. Pondremos una bolita de papel debajo de la mano para darle forma a lo que es la muñeca. Forraremos toda la mano con servilleta y pegamento para un mejor terminado. Colocaremos el cráneo donde deseemos, siendo doble el cartón. Haremos unas bolitas de papel con pegamento para formar lo que serán unas arañitas. Y a las orillas haremos unos gusanitos que serán cien pies y después les pondremos sus patitas. Pintaremos todo de negro, cubriendo perfectamente todas las orillas para que cuando terminemos empecemos a darle tonos. Con una esponja seca, solo que esté apenas impregnada, daremos pequeños toquecitos para irle dando tono a toda la tumba. En negro haremos grietas en todos los lugares donde deseemos. Pondremos la fecha. Lo que serán los cien pies, le daremos unos toques de café claro. Al igual que en las manos, le daremos un fondo de café claro. Con un poquito de amarillo muy tenue, con café, le vamos a dar un poquito nada más a lo que son las manos. Vamos a terminar dándole blanco a todo lo que es el cráneo y las manos. Con verde vamos a pintar los pies de los cien pies. Con negro haremos las patitas de la arañita. Y enseguida vamos a darle a los ojos con negro. Y lo que es la boca, marcaremos lo que serían los dientes y la nariz. Por favor, compartan, suscríbanse, denle like. Así me dará gusto estar compartiendo con ustedes cada que hago algún video. Estas arañas que haremos serán viudas negras. Se distinguen por tener una mancha casi en círculo roja en la parte de arriba. Al igual que los ojos, se los pondremos de rojo. Con esto hemos terminado de nuestra tumba. Espero les haya gustado y nos veamos para el próximo video. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.